En la ciudad de Itá, cuando hablamos de delicia, sabor y calidad, nos referimos a Tío Burger. Hamburguesas, lomitos, superpanchos, variedad de salsas, ahora también ofrece su impecable patio de comidas para los palabares más exigentes con ambiente climatizado. Contratos para cualquier acontecimiento. En la curva del esportivo y teño Tío Burger. Servicio de delivery al 0982127228. Dos sucursales sobre ruta 1. Tío Burger.